Bien, yo le doy la nota ahora mismo. No estamos en nada, abran por favor. Hoy en Capoteño, símbolo de lucha y resistencia del pueblo dominicano, damos inicio a la jornada de integración y promoción de la lucha por el fin de la impunidad. Este es el momento propicio para reafirmar nuestro compromiso con esta lucha cívica, pacífica y ejemplar por que se haga justicia. Y que se haga justicia implica que sean sometidos a la justicia y condenados todos los funcionarios que recibieron sobornos por Módebrecht, que sean investigadas las sobrevaluaciones y devueltos todo el dinero que se le ha robado al pueblo dominicano, pero también implica una investigación seria, responsable, transparente del proceso de adjudicación del contrato de Punta Catalina a la fraudulenta empresa. Punta Catalina es cuerpo del delito y como tal debe ser investigada penalmente. No con una comisión testimonial que haya sido conformada a la medida de los intereses políticos del presidente Danilo Medina y señalado como uno de los sospechosos por los casos de corrupción. Punta Catalina es cuerpo del delito, sobre todo debe ser investigada considerando el patrón que se repite país tras país de los que Odebrecht ha dado soborro a los funcionarios, considerando también las denuncias de las empresas que participaron en el proceso de licitación del contrato que efectivamente aseguran que el tipo de sobrevaluaciones y el trato y el proceso ha maniado, considerando que aún no se han investigado los rumores de soborros congresuales para integrar la reelección a la reforma constitucional, pero sobre todo tomando en cuenta las declaraciones recientes de Servido Julio Castaño, vicepresidente ejecutivo, en fin, en la que indica, asegura, reafirma lo que nosotros veníamos sospechando, y es que Punta Catalina debe ser investigada penalmente. No vamos a parar hasta que caigan todos los responsables. Nosotros queremos decirle al país que Capotibia ha iniciado una jornada de lucha y que nosotros, este proceso, es un proceso de apoyo a la movilización y protesta que viene realizando el movimiento Marcha Verde. Nosotros tenemos un conjunto de hermanas sociales en la comunidad, y esto es una parte de eso, del conjunto de demandas sociales que hace alrededor de varios años las organizaciones populares y comunicas de Capotibia hemos venido exigiendo. Entendemos que existe una relación entre la corrupción y la desigualdad social y que la cual la ciudadanía debe de empoderarse, porque la corrupción es una dificultad, lo que genera es desigualdad y el estancamiento y el desarrollo de los pueblos. Entendemos que los responsables de los casos de corrupción deben de ir a la cárcel y que de la única manera que se puede frenar el flagelo de la corrupción y que los culpables van con su delito es mediante la movilización y la participación de la ciudadanía. Entendemos que el gobierno debe de respuesta a esta demanda, porque de lo contrario, las organizaciones populares y comunicas de Capotibia iniciaremos un proceso de lucha de manera aceptable, que los responsables vayan a la cárcel y que cumplan con las demandas sociales que el gobierno se ha comprometido, como lo que tiene que ver con la ampliación de Politécnicos Antiguales, así la construcción de la corrupción de los banquillos, ahora para supuestrar allá por el Ministerio de Educación, así como la construcción de las detestas infantiles. Capotibia no se va a quedar callado ante el saqueo de los fondos públicos, de los aportes que hacen los ciudadanos y ciudadanas a partir de los impuestos que nos cobran. Capotillo hoy ha decidido levantar su voz contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Capotillo va a salir a partir de hoy a convencer a la ciudadanía que somos nosotros, los capotilleros, los que sufrimos la consecuencia del robo de los fondos públicos. Capotillo va a conversar a la gente y le va a decir por qué no tenemos energía 24 horas por el robo de los fondos públicos. Capotillo va a decir por qué el Hospital Moscoso Cuello no puede ofrecer salud de calidad porque los funcionarios públicos se roban el dinero de la salud. Capotillo hoy saldrá a decir por qué no tenemos las escuelas necesarias para que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes puedan recibir educación de calidad. Capotillo necesita estancias infantiles y por un grupo de vagabundos y ladrones que se roban los fondos públicos. No podemos tener una vida de calidad en este barrio donde habitamos más de 60.000 habitantes. Capotillo va a salir a reclamar la devolución de los fondos públicos que se han robado los funcionarios en este país. Capotillo sabe y está convencido de cuáles son los métodos de lucha que tiene que utilizar para reclamar y demandar que los ladrones vayan a la cárcel. Todos los ladrones a la cárcel y que los fondos públicos sean devueltos y utilizados en el beneficio de las poblaciones vulnerables como es el barrio Capotillo. Luis Javier. Los corruptos a la cárcel. Los corruptos. Los corruptos. A la cárcel. Los corruptos. Los corruptos. Los corruptos. A la cárcel. A la cárcel. A la cárcel. Atención a la frente. Lo de hoy no es una marcha. Es un caza a caza. Es una conversación con el pueblo. El pueblo trabajando y ellos robando. El pueblo trabajando y ellos robando. La cárcel. Ya como bien le adelantaron los mismos dirigentes comunitarios de Caponcillo, el sector de Caponcillo se lanzará a las calles en procura de que los corruptos sean enviados a la cárcel. Los integrantes de este movimiento verde aseguraron que no se trata de la marcha típica, la que siempre realiza. Se trata de un mano a mano para llevar sus ideas a cada casa de este sector Caponcillo. Dijeron además que se mantendrán realizando este tipo de actividades en diferentes sectores de la capital. Por eso y por mucho más, yo marcho para poner el fin de la impunidad.